¿Quién es la persona de la foto? No lo sé ¿Cómo se llama? No recuerdo el nombre No me puedo dar el nombre Nos tienes que decir cuál es el nombre de la persona que está en esta foto Ay, no me he olvidado el nombre de él El Salvador tiene uno de los presidentes más populares de América y de todo el mundo Pero he notado que se habla muy poco de su vicepresidente Félix Ulloa Yo como extranjera llegué a pensar que este país tenía una figura diferente de su vicemandatario Como México, que no tiene vicepresidente O un caso extremo, como Costa Rica, que tiene dos vicepresidentes Así nació mi curiosidad por realizar este video Y preguntarle a los salvadoreños que tienen uno de los presidentes más populares ¿Quién es su vicepresidente? El día de hoy nos encontramos en Plaza Morazán Y le estaremos realizando preguntas a los salvadoreños sobre su vicepresidente Yo como extranjera conozco al presidente de El Salvador Pero realmente desconocía sobre la existencia del vicepresidente Así que le vamos a preguntar a los salvadoreños si lo conocen Les vamos a hacer unas pequeñas preguntas o realmente están enterados ¿Qué tal? Mucho gusto ¿Cuál es su nombre? Jessica Jessica, ¿nos podrías decir quién es esta persona? No, no sé quién es No, no sé quién es ¿Esta persona acompaña a esta otra persona? Ah, el vicepresidente Ah, es el asesor, creo, del presidente Ok Es el vicepresidente, es Félix Ulloa, perdón Muchas gracias Muchas gracias ¿Qué tal? Mucho gusto, ¿cómo se llama? José Alberto Holman ¿Usted es de El Salvador? Así es ¿Usted nos podría decir quién es esta persona? Ah, es el ministro, creo que de obra pública Le voy a dar una pista, le voy a dar una pista, ¿esta persona acompaña a esta? ¿El de gabinete? No, 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 la verdad sí no doy exactamente quién Es el vicepresidente de El Salvador, muchísimas gracias Bueno ¿Qué tal? Mucho gusto, ¿cómo se llaman? Elsa Alden Elsa ¿Y ustedes son de El Salvador? Sí Sí ¿Me podrían decir quién es esta persona? Ah, es el vicepresidente ¿Cómo se llama? Ah, es el... no El vicepresidente es... Ay, ya me fregaron, pero es... Uno de los tres nombres que tiene Ay, si me va a ver ¡Gracias! Mucho gusto, ¿cómo se llaman? Claudia Margarita ¿Ustedes son de El Salvador? Sí ¿Nos podrían decir quién es la persona que está en esta imagen? Ah, yo sé quién es, pero no me acuerdo ahorita, el vicepresidente. Correcto. ¿Cómo se llama? Por ahí, por favor. Se llama Félix Ulloa. Correcto. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo se llama? Doris. Mucho gusto. ¿Usted es de El Salvador? Sí. ¿Nos podría decir quién es la persona que está en esta imagen? No sé. No sé quién es. ¿Una pista está relacionado con esta otra persona? Pues solo que sea su papá. No sé. Es el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa. Ok, y realmente podemos ver los cambios sobre este gobierno. De verdad, está súper bonito. Podemos ver que las calles están súper limpias. Hemos notado que el pueblo salvadoreño apoya bastante. Pero en ningún momento de todas las entrevistas nos comentaron sobre el vicepresidente. Así que realmente no sabemos si saben de su existencia. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo se llama? Daniel Sandoval. Aramsa. ¿Ustedes son salvadoreños? Sí. Les voy a mostrar la siguiente imagen. Ustedes me tienen que decir quién es. El vicepresidente. ¿Cómo se llama? No recuerdo el nombre. Se llama Félix Ulloa. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo se llama? Lidia Iraeta. Lidia, ¿de dónde eres? De San Vicente. ¿Tú conoces quién es esta persona? Sí, el vicepresidente. Muy bien, está en lo correcto. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo se llama? Juan Francisco. ¿Usted es salvadoreño? Sí. Le voy a mostrar la siguiente imagen y me tiene que decir quién es. El vicepresidente. Está en lo correcto. ¿Cómo se llama? Ahí sí me metió gol. Es Félix Ulloa. Muchísimas gracias. Recuerda que si te está gustando este video no olvides suscribirte, dejar tu like y comentar qué te está pareciendo este video. Y si tú conoces al vicepresidente de El Salvador. ¿Qué tal? Mucho gusto. Hola. ¿Cómo te llamas? Yo soy Jillian Janine Garey Martínez. ¿Usted es de El Salvador? Sí, yo soy de El Salvador de aquí. ¿Nos podría decir quién es la persona de esta imagen? Bueno, no sé quién es. Fíjese. No me acuerdo el nombre. Le voy a dar una pista. ¿Esa persona acompaña a esta otra? Ah, Nayib Bukele. Sí. Sinceramente no me acuerdo quién es ese. Es el vicepresidente de El Salvador. Ah, el vicepresidente de El Salvador. Muchas gracias. Vaya. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo se llama? Buenas, Juan Carlos. Encantado. Mucho gusto, Juan Carlos. ¿Tú eres de El Salvador? Sí, en el exterior. ¿Nos podrías decir quién es esta persona? El exterior vicepresidente. Correcto. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo te llamas? Iván. ¿Tú eres de El Salvador? Sí. ¿Nos podrías decir quién es la persona que está en esta imagen? Ya la regué. No sé quién es. Justin, voy a estudiar. ¿Qué estudias vos? Justin, soplamela. Les voy a dar una pista. Esta persona está relacionada con esta otra persona. Justin, ayúdame. Justin, no me dejen solo. Fragazamos entonces. Es el vicepresidente de El Salvador con el presidente de El Salvador, Félix Ulloa y Nayib Bukele. Félix Ulloa. Y nos está impresionando a todo el mundo con el gran cambio que está teniendo. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo te llamas? Elía Isaac Ábrego. ¿Tú eres de El Salvador? Claro. ¿Quién es la persona de la imagen? Sí, no la reconozco. Te voy a dar una pista. ¿La persona de esta imagen acompaña a esta otra? Sería ministro. No. ¿Te rindes? Sí, quizás sí. Es el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Me llamo Gómez Cáceres. ¿Tú eres de El Salvador? Sí, soy salvadoreño. ¿Quién es la persona que está en la imagen? Pues sí, es el vicepresidente de El Salvador. ¿Cómo se llama? Pues el nombre sí creo que se me ha olvidado. Se llama Félix Ulloa. Muchas gracias. Antes de finalizar con este video, le quiero agradecer a todas las personas que aceptaron salir en este video. Este video lo grabamos con el debido respeto, lo hicimos con fines informativos. Y pues, muchas gracias con las personas. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo se llaman? Jamilet. Estefani. ¿Ustedes son salvadoreñas? Sí. ¿Me podrían decir quién es la persona que está en la foto? No. Una pista. ¿Esta persona acompaña a esta otra? No, la verdad no. ¿Se rinden? Sí. Es el vicepresidente de El Salvador. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo se llama? Beatriz Ramírez. ¿Nos podrías decir quién es la persona que está en esa foto? No sé. Una pista. ¿Esta persona acompaña a esta otra? No, tampoco sé. Es el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa. No, pero no lo conoce. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Amiga In. ¿Tú eres salvadoreña? Sí. ¿Quién es la persona de la foto? No lo sé. Te voy a dar una pista. ¿Esta persona está relacionada con esta otra? Te mentiría, la verdad no. ¿Te rindes? Sí. Es Félix. Félix Ulloa, el vicepresidente de El Salvador. Muchas gracias. Y ahora nos encontramos con una bailarina muy famosa, la cual se llama Yajaira. Yajaira, mucho gusto. Bienvenida a mi canal. Gracias, gracias. Nos tienes que decir cuál es el nombre de la persona que está en esta foto. Ay, no se me ha olvidado el nombre de él. Pero no es cantante, ¿va? No, no es cantante. Desea una pista. Una pista. Esta persona acompaña a esta otra. Ay, cómo se llama, Dios mío. ¿Nos puede decir de qué trabaja, por ejemplo? ¿A qué se dedica? La asamblea, parece. Por ahí vamos. ¿Se rinde o quiere seguir intentando? Me rindo. Es el vicepresidente de El Salvador. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo se llama? Baltasar. ¿Usted es salvadoreño? De nacimiento. ¿Nos podría decir quién es esta persona? O el vicepresidente de la república, Félix Ulloa, ¿no? Está en lo correcto. Muchísimas gracias. ¿Quién es la persona de la imagen? Ah, es un político. ¿Cuál es el nombre? ¿Nombre? El nombre sí es el nombre de los padres. En lo que hemos estado grabando este video, nos dimos cuenta de este lindo edificio que la verdad nos encantó. Le invito a todas las personas que estén viendo este video que vengan a visitar El Salvador. El Salvador tiene lugares muy bonitos, de verdad, súper seguro. Y pues así es como vamos a despedir este video. Eso ha sido todo por el video de hoy. Mi nombre es Gaby y esto es un video más del vlog de Gaby. Adiós.